Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez de nuevo a lo mejor en 4K Bueno, pues hoy tenemos una sorpresa que no nos lo esperábamos ¿Por qué digo esto? Porque es muy 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 difícil conseguir una RTX 3080, no hay stock en ningún sitio y bueno, en lo mejor en 4K, pues oye, pues uno tiene sus conectes, sus contactos y bueno pues hoy tenemos aquí, quería darle las gracias a la persona que me ha conseguido la tarjeta, pero dice que es así muy tímida, que prefiere la anonima total, bueno, pues es respetable, pero gracias a él, que él lo sabe que le estoy muy agradecido, gracias a él tenemos aquí una RTX una Palette, una Palette RTX 3080 Gaming Pro de 10 GB, 1 GB menos que la 2080 Ti, pero en teoría, pues a lo mejor un 25-30% más de rendimiento, como vemos aquí, la verdad que preciosa la caja, todas sus especificaciones G-SIM Ray Tracing, etcétera Madre mía, una Palette, estamos todos acostumbrados siempre a no salirnos de las marcas de MSI de Gigabyte, EVGA y bueno, Palette yo no la no la conocía, sabéis que la antes creo que tuve una AZ, que aún la tengo que me ha salido muy buena, muy buena y la Palette esta, pues era creo que ensamblada en Taiwán o alguna movida de esas, pero vamos el chip es el de la 3080, RTX 3080 no es la gráfica más rápida del mundo, pero es una de las mejores y bueno, aquí con cuidadito vamos a ver que nos ofrece que nos ofrece esta esta Palette a ver bueno que chula, tiene tres puertos DisplayPort 1.4 y un puerto HDMI 2.1 que es el que nos interesa me hubiese gustado más a lo mejor como la Asus TUF o la EVGA que creo que tienen dos puertos HDMI 2.1 por si acaso alguno a lo mejor fallara o tal, pero vamos, no tiene por qué no tiene por qué fallar madre mía, aquí la tenemos nuevecita aquí la tenemos nuevecita la Palette Palette Graficar manual de usuario bueno, ahora ya me podéis vacilar todo lo que queráis porque tengo que llamar a mi amigo David y yo que me la ponga porque no no soy capaz no tengo tengo mucho nervio de coger el PC a abrirlo y sé que poner la tarjeta gráfica es como es lo más fácil que hay pero ya podéis cachondear de mí lleváis toda la razón no sé sí que sabría poner una tarjeta gráfica pero no sé prefiero que venga mi amigo David David Cete y así pues la podemos probar la podemos probar juntos madre mía atención atención chicos que tiene por aquí que te regalan aquí ahí va esto que es esto que es ah vale esto es un vale yo creo creo que esto es un soporte como yo tengo uno porque estas tarjetas ya tan largas se suelen doblar y esto es un soporte esto es un esto es un soporte yo creo esto es un soporte si si viene aquí con sus tornillos ahí va pues esto lo traen pocas gráficas pues es una pasada mirad mirad soporte ahí va que chulo chaval RTX GeForce con sus tornillos oye pues es una muy buena idea sin duda es una idea magnífica aquí tendremos que nos dan algún cable de bueno un adaptador de 8 pines y aquí tenemos señores y señoras aquí tenemos a ver a ver que salga esto con cuidadito aquí hoy va pues pesa madre mía muchacho como esto pesará un kilo y medio madre mía y aquí atención a ver vamos a ver un momentito a ver un momentito bueno abrimos aquí pegatina de garantía será una vez que ya se abra una vez que las ha abierto es que las ha abierto con su bolsa antiestática y madre mía que barbaridad o sea es un pepinón esto preventiladores no no esto está nuevecito madre mía que cosa más bonita que cosa más bonita madre mía se parecía que estaban ahí girando todo al oro que PCB más guapo que black plate y los ventiladorcitos de pallet gaming pro oye menuda pintaza tiene esto a ver fijaos en el black plate totalmente rígido los conectores de 8 pines y aquí tenemos las entradas displayport y la HDMI que será bueno no lo sabe un momento la HDMI está aquí y estas son las tres entradas displayport 1.4 HDMI 2.1 rejilla para que expulse también todo el aire madre mía pues menuda cosa más menuda cosa más bonita diréis que no es bonita madre mía aquí se encenderán los leds esto no lo sabemos pero bonita bonita es madre mía que cosa más bonita bueno chicos pues habrá que esperar a que venga nuestro amiguete nos ponga aquí y haremos unas pruebas ya con el nuevo ciberpunk a ver a ver que a ver si ese fijao de menos de la 2080 y lo echamos de menos y yo creo que va a ser un 30% más o sea que yo creo que va a estar bastante bien desde lo mejor en 4K muchísimas gracias al invitado que no quiere decir su nombre por conseguirnos esta RTX 3080 pallet y desde aquí pues bueno sabéis que lo mejor en 4K siempre tenemos lo mejor no es la gama más alta pero es una de las mejores y quiero también agradeceros a todos vosotros siempre estar con conmigo en el canal os lo agradezco mucho y una vez más madre mía madre mía que cosa más espectacular que cosa más espectacular la pallet gaming pro 3080 RTX vale pues nada desde aquí vamos a ver si esperamos a que nos la pinchen muchas gracias un abrazo y un beso os quiero a todos chavales hasta pronto chavales 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 hasta pronto